Los premios Radio Disney Music 2013 se llevaron a cabo con los artistas más populares y jóvenes del momento en el Teatro Nokia de Los Ángeles y claro, hoy les tenemos todos los detalles. Hola amigos, pues qué decir, Selena Gomez una vez más se lució no solo en la alfombra roja, sino en su presentación de Come and Get It, que se mantuvo en la temática hindú. Su presentación fue de lo mejor y una vez más cantó en vivo. Ella también fue una gran ganadora de la noche, pues se llevó el premio a She's The One o el premio a Mejor Artista Femenina. Ella tuvo el honor de entregar uno de los Heroes for Change Award a uno de los cinco héroes que han hecho un cambio y le otorgó su premio a la chica Misha Ahmad. Bueno y aún sigue siendo un misterio si Justin Bieber y Selena Gomez realmente han regresado, no digo después de que subiera esta foto a su cuenta de Instagram. Bueno, lo que sí sabemos es que estos dos son los favoritos de todos los jóvenes juntos o separados, pues Bieber también ganó el premio a He's The One o Mejor Artista Masculino. Y claro, la mejor amiga de Sally, Taylor Swift, se llevó el premio por la canción del año por I Knew You Were Trouble y ella ganó el premio a Mejor Canción de Ruptura por We're Never Ever Getting Back Together. Lo que sí no va a regresar es ella y Harry Styles porque el chisme actual es que él anda con una mujer 14 años mayor que él. Ay Dios mío. Pero bueno, los chicos de One Direction como era de esperarse ganaron a They're The One o Mejor Grupo de Música al igual que todos nosotros los Directioners ganamos a los fans más feroces. Entre otros de los favoritos estuvo Austin Mahone, quien ganó la artista viral más grande o Breakout Star. Lo felicitamos a Austin al igual que a nuestra Selena Gomez y Justin Bieber por sus premios muy bien merecidos. Y hasta Scooter Braun fue otorgado el premio por su trabajo social con Pencils of Promise. Pero bueno, ¿qué opinaron ustedes de los ganadores? Déjenme los comentarios debajo y claro, les paso el link de Come and Get It de Selena Gomez por si no lo han visto. Desde Hollywood, yo soy Vivian Fabiola y nos vemos en el próximo video.